Valor es lo que se requiere para enfrentarse a seres que perdieron su humanidad y envilecieron sus almas por el dinero y el poder. Valor es lo que se debe tener para arriesgar la vida por otros compatriotas en situaciones de desastre o en medio del ataque de un virus mortal y desconocido. De gran valor son todos esos objetivos que se trazan las fuerzas militares y de policía cuando unen esfuerzos en pro de los colombianos. Operación Valor, serie web, las 10 operaciones conjuntas más importantes de los últimos años.